¿Qué es el equipo de los entrenamientos y partidos? ¿Qué es el equipo de los entrenamientos y partidos? El equipo de los entrenamientos y partidos en la cancha nos dio los tres puntos y esa parte a nosotros nos mantiene bien y nos mantiene enfocados en que el camino es el trabajo. La otra parte tendrá que resolverla y como te comento es todo un tema administrativo donde nosotros no tenemos mucho, mucho que ofrecer ahí ni mucho que opinar. Mira, el mejor argumento que nosotros tenemos, Paco, es demostrarles lo que hicieron y lo que vienen trabajando. O sea, si nos enfocamos en la parte del quitarte algo que ya te habías ganado, que repito, es un descontento general, nos enfocamos en lo que hicieron en el partido. Y ese tiene que ser mi argumento hacia ellos. Entonces, en hacerles saber que con lo que están trabajando y lo que están demostrando y con las ganas y el deseo que están tratando de ponerle el día a día y en los partidos, es el camino, es el camino para poder seguir sumando y dando por momentos buenas exhibiciones de fútbol. Obviamente, tratar de seguir convenciéndolos del trabajo que están realizando y enfocarnos únicamente nosotros en lo deportivo. No podemos estar pensando en otra situación nosotros que no sea en lo deportivo. Mira, en cuanto al tema de Noriega, siempre ha estado resuelto. Nunca ha habido duda, nunca ha habido ninguna situación anormal. Siempre nos hemos manejado conforme al reglamento. Obviamente, es parte importante del cuerpo técnico. La idea hoy es que él esté con nosotros y que trabaje al 100% con primer equipo. Es parte importante de lo que se viene haciendo. Junto con el cuerpo técnico y la gente que venía trabajando anteriormente, cada uno es importante en su área y creo que hemos hecho un buen conjunto de gente y eso por momentos me parece que se refleja. Sí, acá es importante, ya con la ratificación, con la oportunidad que nos están dando en la directiva, no salirnos de lo que veníamos haciendo en estas dos cortas semanas. Sí con algunas ideas que uno pueda tener en mente, pero si bien nos ha dado resultado lo que veníamos trabajando en estas dos semanas anteriores, difícilmente podremos modificar. Sí tratando de ir sumándole algunos aspectos, pero cuando hay resultados y cuando el grupo está convencido de lo que tiene que hacer, no hay mucho que moverle, no hay mucho que moverle. Trabajamos con 25 jugadores que tienen que estar motivados y con una idea de que en cualquier momento cualquiera de ellos puede estar en campo y aportando. Entonces, sí con algunas cosas día a día que podemos ir implementando, algunas situaciones tácticas, algunas situaciones que puedan ir con el tema de la intensidad, pero de ahí en fuera no hay mucho que mover hoy. Trabajo y lo que venimos haciendo nada más. Es mucho más adaptado, el grupo está mucho más adaptado. Si bien sí ha sido un grupo muy noble siempre, con la primura de los tiempos y de poder trabajar casi nada, siempre ha sido un grupo muy noble, es un grupo muy noble para poder trabajar. Han asimilado bien la idea que uno pretende y eso obviamente ayuda. Y si se da con resultados, mucho mejor, hay mayor convencimiento hacia ellos. Y de Querétaro es un equipo complicado como todos, un equipo difícil. Si es verdad que no pasa por su mejor momento, su mejor versión, pero tiene jugadores muy interesantes. Me parece que el darle continuidad a Gierke en esa parte fue lo más acertado por lo que viene haciendo el equipo. Entonces, sí vamos enfocado con algunas virtudes que puedan tener ellos, pero como les decía hace un rato, estamos más enfocados en lo que podemos hacer nosotros y no tanto en lo que nos pueda presentar el rival. Bueno, la noticia se da después de lo sucedido ahí con el profesor Espinoza. Hicimos la oportunidad de nuevamente el interenato y después, como se dieron las cosas, la directiva toma la decisión y obviamente lo asumo y lo agradezco, porque es una oportunidad que a lo mejor uno espera siempre como entrenador. Creo que me cae en el mejor momento de mi carrera y lo asumo con muchas ganas y con mucha responsabilidad. Con la categoría, bueno, hoy me parece que puede haber ahí una estructura con algunos de los profesores que estaban trabajando en Fuerzas Básicas. La gran ventaja que tenemos es que hay doblemente comunicación con ellos por el tiempo que habíamos estado trabajando y como se los he dicho yo, sigo también muy pendiente de esa parte importante que son las Fuerzas Básicas y con mayor línea de comunicación con ellos. No abandono totalmente esa parte, sí me enfoco hoy en lo que es el primer equipo, que es una responsabilidad mayor, pero seguimos muy pendientes del tema de Fuerzas Básicas. Mira, nos viene de maravilla ambas incorporaciones. Ya me han tenido la posibilidad de tener unos minutos, Gabriel. Lo de Lucas hoy nos viene bien por la posición, nos hace todavía doblemente competitivo el plantel. Si bien hay en cada línea hay gente importante, el hecho de que venga alguien más a competir aumenta el nivel del equipo en todas las áreas. Nunca va a estar de más el refuerzo. Me parece que ellos dos son gente que vienen a sumar y que van a hacer todavía que el plantel pueda redondearse mucho más en cuanto a la disputa de los puestos. Nos vienen bien los dos, vamos a esperar. Lucas venía de jugar, estaba activo. Seguramente podrá tener minutos el fin de semana. Me parece una idea espectacular. Hoy más que nunca necesitamos de la gente. Qué bueno que se han dado los resultados y que la gente tenga en mente regresar al estadio, a lo mejor en 15 días. Pero me parece una muy buena iniciativa de parte de la directiva y de todos el que podamos tener contacto con la gente que seguramente nos va a estar apoyando en el partido contra Pumas.